El camino a la Casa Blanca ya pasó por acá, Michigan. Trump, el expresidente ganador de la primaria republicana. Si ganamos Michigan, ganamos todo el juego. Y lo ganó, con 68,2% del voto. Su rival Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, logró el 26,6% de la votación. Los estados que ya votaron, sí, los ganó, pero no obtuvo el 40% del voto en las primarias republicanas y no se puede ganar una elección general sin ese 40%. Haley ha dicho que continuará en la carrera y enfoca ahora su atención a las elecciones del supermártez del 5 de marzo. Trump ha ganado ya cinco procesos electorales entre elecciones y caucuses y se perfila como el candidato presidencial. En noviembre, el gran estado de Michigan le dirá a Joe Biden, estás despedido. El presidente Biden, por su parte, se reunió con miembros de sindicatos a quienes resaltó logros de gobierno. Miren, amigos, gracias a ustedes tenemos en gran parte la economía que tenemos, la más fuerte del mundo. Michigan es un estado con votantes entusiastas. Un millón votó por adelantado y también es un estado que está para cualquiera. En 2020, Biden lo ganó por apenas el 3%. Este año enfrenta descontento de la comunidad árabe estadounidense por su manejo de la guerra Israel-Jamás. Esta comunidad es pro paz y ejerció influencia para emitir un voto de protesta. Cien mil. Las personas salieron a votar con entusiasmo, con el compromiso de que son pro paz en Israel y Gaza. Y la pregunta es para la campaña Biden. ¿Qué hará para responderle a estos votantes? Tome en cuenta que Biden ganó en la elección anterior con apenas 150 mil votos de ventaja a Trump. Este voto es un aviso. Michigan tiene la mayor concentración de estadounidenses de origen árabe en la nación. Más de 310 mil residentes tienen ascendencia del Medio Oriente. Tanto Trump como Biden despiertan dudas en ellos, aunque Biden está ahora al mando. Y por eso muchos de los que votaron, votaron por nadie. Por la falta de ley, la frontera, la inflación, todo es un desastre. Definitivamente no estoy a favor de Trump. Tuve que investigar un poco sobre los dos. Me parece que sería divertido tener una presidenta. Esto ya luce como carrera de dos. Primer encuentro nacional para medir fuerzas será el supermártes. Visión Latina, Carlos Toledo.